Él es el príncipe de los ejércitos celestiales con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, esto es violencia, herejía. No, léaselo usted en el libro de los jueces y en Apocalipsis, por ejemplo. Se le presentó allí a Josué que le temblaban las rodillas cuando quería tomar a Jericó. Y se le aparece en el campamento un ser vestido de blanco con una espada fulgurante en la mano. Josué lo ve, se da cuenta de que algo no es normal y le pregunta, ¿tú quién eres? Y él le dice, quita tu calzado porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales. El ángel de Yahvé, el hijo de Dios, mi señor, manda, amigo. Ecumenismo, ecumenismo, ay, sí, sí. Bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina... Calvino es tan grande. tan genial? ¿Por qué no le hizo caso a los grupos disidentes que le rodearon como los anabautistas? ¿Y si después de Pablo está Calvino, ¿por qué no le hizo caso a la teología, a la doctrina de Pablo? ¿Por qué persiguió a los anabautistas? ¿Cuántos de ellos murieron ahogados porque no creían en el bautismo de niños? ¿Tan inteligente era? ¿Sí? ¿Y por qué lo hizo? ¿No se dio cuenta de lo que decía la Biblia? Hay bautismo de niños o bautismos de niños en el Nuevo Testamento. Pablo lo enseñó. ¿Cuántos en la iglesia primitiva los padres de la iglesia que no eran curas? Lo enseñamos en otro vídeo. ¿Eran los discípulos de los apóstoles? ¿Cuántos de ellos bautizaban niños? Era una práctica generalizada. mayoritaria. ¿No tenía Calvino al lado a los minonitas, valdenses, petrobrusianos, moravos, hubonotes? ¿No veía cómo eran? ¿No se comunicaron los reformadores con ellos? ¿Por qué los ahogaron? ¿Por qué? ¿Lo sabías? No, nosotros hoy en día no bautizamos niños. Algunos calvinistas no bautizan niños. Pero los que son puros, 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 puros calvinistas lo hacen. Lo hacen. Además, aunque no lo hiciera, y aunque no lo hiciera nadie, es una doctrina escrita y enseñada. Que no lo quieran hacer, es otra cosa. Es como todos nosotros, que no queremos hacer un montón de cosas tampoco. Dios no va a evitar la guerra porque no puede ir en contra de las decisiones que toman los hombres. Entiéndanlo bien. Así que los calvinistas se equivocan, se equivocan. Los irrelevantes son los que no, los que no, los que hacen a Dios culpable de todo. Y Satanás riéndose, contento, el diablo, con ellos. Porque claro, le dan la razón al diablo. El diablo mismo dice, sí, es verdad. Es verdad lo que dicen los calvinistas. Estos señores, estas vacas sagradas, es verdad. Dios ha creado el pecado, por eso yo estoy como estoy, quemándome. Feo como estoy, con cuernos y rabo. No puedo ser bello, bonito, guapo. Nosotros aquí no tenemos guerra. Nosotros tenemos paz. Falso. Más del 80% del país está en este mismo momento. en tribunales por querellas. Eso es guerra. La pedofilia que está abundando tanto y está creciendo tanto es guerra. La pedofilia, la violencia, el aborto es guerra. Estamos en guerra. Y nuestro estado natural, el del hombre, es la guerra. los enseñamos. Pues que termina, se los dice, el que agregue, el que agregue, yo le agrego las plagas. Ay, no, salgo siempre, salgo. No, 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 no. Salgo siempre, salgo no. Tú eres responsable de copiar mi palabra, la que inspire. En mis hombres, en mis profetas, en mis escritores, tú has de ser responsable de copiarla y transmitirla a las otras generaciones futuras bien, tal cual la inspire. Y si tú quitas algo también, yo quitaré tu nombre del libro de la vida. No, no, eso no puede ser. No, no, salgo siempre, salgo. Es que, sí, es verdad, la Biblia dice que puede borrar. Sí, sí, puede borrar, pero no puede pasar por encima de lo que Calvino dijo. Calvino y la salvación está por encima. Pero amigo, ¿pero qué hacemos con lo que Jesús dijo? No, ese es un ateo. Ah, sí. Sí, estas mismas, estas mismas vacas sagradas son las que después alaban a Gandhi en el búlpito lo hacen, lo nombran como un gran personaje. Al Dalai Lama, a la Madre Teresa, al Lao Tse, y a un montón de personajes históricos, orientales y orientalistas. Hombres todos impíos que hablan mal del Señor no tienen una buena imagen, un buen concepto del Señor Jesús. y sin embargo los nombramos en el búlpito. Hombres que no predican a Jesús, hombres que no hablan de la Deidad de Jesús, hombres que ellos mismos como el Dalai Lama se pone como Dios, usurpando el puesto de nuestro Señor. Eso lo van, lo van, van a ser juzgados por eso en el día del juicio todos estos que han subido al búlpito y no han hecho más que darle fama a estos hombres orientales impíos, repito, que tienen su lado oscuro. no, 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 no sirve decir que todos tenemos un lado oscuro porque hay muchos hermanos que no lo tienen, no lo pueden. bien, hoy vamos a hablar de un versículo que se encuentra en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15 que dice así, hablando Pablo, hablando Pablo de Timoteo, dice así, para que si tarde, Timoteo, sepas cómo conducirte o cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Bien, la iglesia debe ser eso, debe ser columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, se dice que debe ser columna de la verdad, no de la iglesia. La iglesia es la columna donde se apoya la verdad, pero además, se podría decir que califica esa situación porque dice que debe ser también baluarte y es aquí donde nos vamos a quedar para ver qué significa esto de baluarte. La palabra que se usa aquí en el original griego es la única vez que la encontramos en el Nuevo Testamento. Esta palabra debe traducirse por baluarte, no por fundamento. Se supone que contiene el significado de fundamento, pero se traduce mejor por baluarte porque para la palabra fundamento que se usa en el Nuevo Testamento existe otro vocablo griego. Repito, repetimos, se traduce baluarte porque esta es una palabra que significa eso. Veremos qué, perdón. solo se usa aquí, en el Nuevo Testamento solo aquí. La usaron también los padres de la iglesia para hablar de lo que estamos hablando aquí en la Biblia, de lo que estamos hablando aquí. Bien, se dice que es baluarte. Empezamos poniendo un ejemplo muy común entre nosotros cuando decimos que un profesor, tal profesor, Juanito, Manolito, es un baluarte de la moral, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un defensor de la moral. O decimos que fulanito de tal es un baluarte de la ilustración o es un baluarte de la cultura o es un baluarte de alguna otra cosa, la que sea. Miles de cosas se podrían poner aquí. Eso se dice, por cierto, que hoy en día esa frase sí no se usa. Se usaba antiguamente cuando la cultura tenía un mayor nivel. Cuando había un mayor nivel cultural en la sociedad se decía eso, se empleaba esa frase y se empleaba y se empleaba para decir que esa persona es una defensora a capa y espada de eso, de eso, de la moral, de la ilustración, del altruismo, etcétera, etcétera. Se está diciendo entonces que la iglesia no solo debe ser columna de sí misma, no, no, de la verdad. Debemos saber qué significa aquí verdad. y además de ser columna de la verdad debe ser baluarte, es decir, defensora, amigo. Pero si la verdad se difumina, desaparece, palidece, se pierde, pierde la fe su contenido de que cómo podrá ser baluarte en la iglesia. No, no, eso no, lo está diciendo, claro que sí, como que no. El Señor lo dijo con otras palabras, el tema está en la Biblia, lo dijo con otras palabras, si la sal perdiere su sabor, no digan que la sal no puede perder su sabor, porque cuando el Señor lo dijo es porque quería decir, significar algo, es decir, cuando el Evangelio deja de ser luz, deja de ser sal en la sociedad, deja de ser sal porque el Señor ya sabía que el contenido de la fe y de la verdad puede perderse. Si, 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 si no habrían, si no nos habría hablado el Señor de las siete iglesias de Asia, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo que me baso solo en un texto? En toda la Biblia, texto y contexto inmediato y el contexto remoto, también, el Señor lo dijo, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿qué pasa si la iglesia deja de ser baluarte? ¿y cómo deja de ser baluarte? Si, lo estamos haciendo, lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. Bien, porque todas estas vacas sagradas han reducido el Evangelio y sobre todo la verdad, la verdad, no Juan 3.16 porque aquí no se dice baluarte de Juan 3.16, no, la verdad, la suma de tu palabra es la verdad, toda la verdad. Y Jesús lo dijo también, el que quiere hacer la voluntad de mi Padre, eso que decimos todos, ¿qué hacemos? el que quiera hacerlo sabrá si la doctrina, mis palabras, mis enseñanzas, todo lo que yo digo en cuanto a mí, hablando Jesús, en cuanto a mí, mi persona, la salvación, todo lo que oía al Padre, ¿y qué os digo? el que quiera, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si mi doctrina, todo eso que acabo de decir, que lo dijo el Señor, es mía o es de mi Padre, el Señor vinculó el hacer la voluntad del Padre a la doctrina, lo hizo ahí y lo hizo en otros lugares y después más tarde lo harán los apóstoles, la doctrina sí salva, como decía Pablo, bueno, eso lo explicamos en otros vídeos, pues el Señor lo dijo, la doctrina, la doctrina no es más que la verdad, no es otra cosa más que la verdad, la verdad, la suma, repito, de tu palabra es verdad, así que la iglesia es baluarte de esa verdad, es decir, que la iglesia tiene esa verdad, la debe tener y esa verdad, ¿qué debemos entender por verdad? La verdad aquí, cuando dice que es la, el baluarte de la verdad, se refiere no a la verdad ética y moral, solamente se está refiriendo a la verdad toda, toda, eso que acabamos de mencionar, la suma de tu palabra es la verdad, Salmo 119, eso es lo que se está diciendo aquí, la iglesia, la iglesia es la columna, pero es el baluarte, la defensora de esa verdad, sí, es decir, que se refiere a la verdad toda, ¿qué debemos entender por esto? Debemos entender que la Biblia, en ella, está contenida la explicación de todo lo que existe, para decirlo de esta forma, de una manera sencilla que se pueda entender, la Biblia lo explica todo, explica la realidad de las cosas, es decir, eso que oímos por ahí decir a los filósofos, explica la realidad de lo aparente, ¿qué aparente? Está ahí, está ahí, todo lo que está ahí, una mesa, la Biblia explica la realidad de esa mesa, lo que está detrás, es decir, las leyes que mantienen esa realidad que es la mesa, por eso, la Biblia habla de todo, mira, la verdad aquí se refiere a que la Biblia puede hablar y explicar el tema del aborto, uh, sí, los padres de la iglesia también, la Biblia habla sobre el sexo, la Biblia habla sobre la pobreza, habla del origen, de las cosas, la creación, y el destino de la misma creación, la Biblia habla de eso, habla de la guerra, habla del futuro, del pasado, habla de la ley, y eso que los creyentes no quieren, no quieren, no quieren escuchar, no quieren oír de eso, y las vacas sagradas como que lo saben, hablan muy poco, por no decir que casi nada, de la ley, la ley moral, eso que tiene que ver con la santidad, y se van inventando cosas, ¿no?, se van inventando cosas como que esto de los pantalones femeninos, y dicen que esa es la lógica de Jesús, y no la explican, ¿no?, dice la lógica de Jesús, pantalones femeninos, o al otro que le preguntaron también a la otra vaca sagrada, reposadito de Sion, que le preguntaron, y esto de las vestiduras blancas, y esto del libro de la vida, dice, ah, todos aquí morimos haciendo algún, o cometiendo algún pecado, esa es una respuesta, de un varón de Dios, no lo es, no es, no se parecen, no son hombres de envergadura, han pasado por un seminario, por lo general de corte calvinista, casi todos, y después van, vamos a los cúlpitos, ¿no?, yo también fui, así que, la verdad, de la que se habla aquí, aquí, la iglesia, como baluarte de la verdad, se refiere a, el discernimiento, que la iglesia debe tener, para distinguir entre lo sagrado, y lo profano, lo sagrado, y lo profano, la verdad, que habla del infierno, la verdad, que habla del cielo, del juicio final, de la salvación, la condenación, la redención, la Biblia, contiene, las verdades, la doctrina, que habla de todo, de nuestra conducta, de nuestro vocabulario, de nuestro trabajo, etcétera, 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 por cierto, que quiero decir, pues bueno, la iglesia, es el baluarte de la verdad, es decir, defensora, debe, tener, un contenido, correcto, sobre, todos los temas, sobre, todas las cosas, propias de la creación, y del hombre, y al mismo tiempo, como es defensora, debe, debe enseñarlo, debe enseñarlo, debe practicarlo, enseñarlo, practicarlo, y vivirlo, debe la sociedad, ver lo que la iglesia dice, en cuanto a todas estas cosas, los mismos creyentes, que son los primeros, que tienen que saber, estas cosas, porque, se supone, que la iglesia, el grupo de personas, el templo de Dios, que somos nosotros, tenemos que saber, de estas cosas, unos más que otros, claro está, pero debemos, irlas conociendo, a lo largo de nuestra vida, porque, de esa forma, podemos, nosotros, mostrar al mundo, lo que es la iglesia, y cual es la verdad, de todas las cosas, por supuesto, me ha pasado, muchas veces, cuantos creyentes, quisieran destruir, junto con los impíos, junto con los impíos, el antiguo testamento, lo quieren quitar, me lo dicen, a cada instante, a cada momento, el antiguo testamento, y deberíamos quitarlo, ¿para qué? Claro, y las vacas sagradas, no dicen nada, se quedan calladitas, ni si ni no, no intervienen en eso, bueno, van tratando el tema, ¿no? de manera diplomática, y política, y con política, para que los hermanos, no se ofendan, no se ofendan, pobrecitos, pobrecitos los hermanos, bueno, destruirían, la Biblia, de hecho, se está haciendo, se está haciendo, cuando, cuando hace, hace, las sociedades bíblicas, hacen lo que están haciendo, ¿no? Lo que están haciendo, se les ha escapado, la situación de las manos, y la última Biblia, que han sacado, la propia, de las sociedades bíblicas, es irreconocible, irreconocible, cuando la comparamos, con el mismísimo texto griego, y ya, ya hay que ser, es que ya no es un tema, solo del texto griego, es un tema, ya de traducción, antiguamente, el diablo, perseguía a la Biblia, la perseguía, porque contiene, la verdad de las cosas, piénsese, y recuérdese, que cuando el diablo, fue a tentar a Jesús, ¿con qué lo hizo? ¿con qué lo hizo? con la palabra de Dios, como explicamos, en otro vídeo, lo hizo con la misma Biblia, ¿por qué? porque el pobre, no tiene otra cosa, tiene que ir detrás de Jesús, tomando las cosas de Dios, copiándolas, y plagiando, un plagio por aquí, plagio por allá, y cuando se acerca al Señor, se acercó con la palabra de Dios, ¿sabes por qué? porque Jesús, el hombre, Dios no, el hombre, Jesús es Dios, y es hombre, pero la redención, y las tentaciones, las enfrentó, como hombre, como hombre, él venció, y logró la redención, total, la expiación, total, la salvación, total, como hombre, hombre, si te están enseñando, lo contrario, te están enseñando, un Cristo, que no es el de la Biblia, no es el que salva, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y el diablo lo tienta, como hombre, con su propia palabra, porque, la palabra esa, la Biblia, el sagrado libro, el sagrado mensaje de Dios, lo originó el mismo Señor, sí, él mismo, y el diablo va, con la misma palabra de Dios, a tentar al autor, de la palabra, ¿qué te parece? ¿por qué? porque no tiene otra cosa, a ver si se dan cuenta, los luciferianos, que se creen que van a vivir, en una fiesta en el infierno, en el infierno, no hay nada, no hay nada, pura oscuridad, y fuego, bueno, sigo, retomo, retomo lo que veníamos diciendo, así que, como decía antes, antes el diablo, ¿qué hacía? perseguía a la Biblia, ¿de qué manera? quemándola, matando a los traductores, de la Biblia, allí en los países, a donde iban, como misioneros, para traducirla, a los idiomas, autóctonos, y, la quemaba, la quemaba, en todas partes, aquí se quemaron miles, y miles, y miles, de ejemplares, del Nuevo Testamento, y de la Biblia, hasta no hace tanto tiempo, hasta no hace tanto tiempo, pero eso, esa época ya pasó, ya pasó esa época, sí, sí, ya no se quema la Biblia, ahora, el Señor, Dios, ha inundado el planeta, de Biblias, por todos lados, hay Biblia, por cualquier sitio, sí, Biblia, es en casi todos los idiomas, eh, ha llegado la Evangelia, a todas partes, como el diablo, va a, a seguir, eh, condenando, persiguiendo, destruyendo, el mensaje, la verdad, contenida, en la Biblia, hombre, le aplica la goma, borrar, borra aquí, borra allá, a ver, ecumenistas de sociedades bíblicas, borra aquí, cambia allá, borra aquí, pon aquí, agrega allí, eso es lo que están haciendo, y la, la última versión de las sociedades bíblicas, por lo menos aquí, es una cosa irreconocible, están borrando el Espíritu Santo, por donde pueden, ahí en algunos sitios, como ya dijeron, algunos, hace muchos años, es, es una tarea, larga, poco a poco, se va borrando, a lo largo de 15, 20, 30, 50, 100 años, claro, no se puede hacer eso, de la noche a la mañana, así pues, que la iglesia, es el baluarte de la verdad, pero puede dejar de serla, puede dejar de ser el baluarte, es como un estandarte, no el estandarte romano, cuando llegaban los romanos, con los ejércitos, y clavaban en el suelo, un estandarte, y uno veía, el símbolo, el emblema, de Roma, que quería decir aquello, que allí mandaba Roma, conocían, como era Roma, con sus leyes, con sus leyes, su manera de gobernar, las colonias en el imperio, se sabía, se conocía, no hacía más que, no hacía falta más que, clavar un estandarte de Roma allí, ver el emblema, el signo, el significado, lo entendíamos enseguida, ya sabíamos, a qué atenernos, así es, la verdad, no, la iglesia no, la verdad, la iglesia debe velar, por la verdad, por cierto, que mucha gente está nerviosa, porque, como hay tantas versiones, de la Biblia, tantas versiones, de la Biblia, y uno dice una cosa, y el otro dice otra, y después, más allá dice el otro, otra cosa, y cada quien dice, lo que le da la gana, los hermanos ya, no saben si la Biblia, la que tienen en sus manos, es, es, la palabra de Dios, o no, cuál es, cuál será, mire hermanos, no es nuestro tema aquí, pero se lo aclaramos, para que se quede tranquilo, lo que Dios inspiró, fue, fueron los autógrafos, es decir, lo que escribió Pablo, cuando Pablo escribió, eso era lo inspirado, eso, eso venía directo de Dios, Dios inspiraba a los hombres, lo que escribió Santiago, lo que escribió, el evangelista Mateo, todo eso, todo eso es inspirado, eso es lo inspirado, eso es lo sagrado, lo intocable, pero, las copias, que vinieron, realizándose, a través de los siglos, eso no es inspirado, nosotros tenemos la, la difícil tarea, a veces, de averiguar, donde está el texto inspirado, donde está, descubrirlo, eso, Dios no dijo, que eso estaba inspirado, no, yo, inspiro, dijo él, los autógrafos, a Pablo, a Pedro, lo que ellos escribieron, a partir de ahí, él lo dijo bien claro, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a partir de ahora, dice el Señor, por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo, el último capítulo, termina así, dice, y todo aquel que agregaré algo, yo inspiro, pero el que agregue, se refería a los copistas, que vendrían después copiando, a los doctores, se refería a los obispos, a los pastores, que nos gusta cambiar, quitar, los que tienen esa labor, de transmitir el texto, de siglo en siglo, de generación en generación, él lo dijo, el que agregue, yo le agrego las plagas, y quiénes eran los responsables, de copiar, de copiar el texto inspirado, de generación en generación, los ateos, van a decir también que los ateos, los ninivitas, los caimitas, eran los responsables, de cuidar el texto, eran hombres de Dios, lo que pasa es que se iban corrompiendo, y a esos, a esos Dios les dice, si tú agregas algo, yo te agrego todas las plagas, que hay aquí, ay no, salvos siempre salvos, no, eso no está en ningún lado, bueno, como vengo diciendo, el Señor lo dijo, se lo dijo, previendo ya, lo que pasaría con los copistas, tenían que ser, filólogos, de los idiomas, conocerlos bien, y eran, y podían ser obispos, maestros, y en el Nuevo Testamento, el Señor al final, en el libro de Apocalipsis, cuando este termina, se los dice, el que agregue, el que agregue, yo le agrego las plagas, ay no, salvo siempre salvo, no, no, salvo siempre salvo, no, tú eres responsable, de copiar, mi palabra, la que inspire, en mis hombres, en mis profetas, en mis escritores, tú has de ser responsable, de copiarla, y transmitirla, a las otras generaciones, futuras, bien, tal cual la inspire, y si tú quitas algo también, yo quitaré tu nombre, del libro de la vida, no, no, eso no puede ser, no, no, salvo siempre salvo, es que, si es verdad, la Biblia dice, que puede borrar, si, si, puede borrar, pero, no puede pasar por encima, de lo que Calvino dijo, Calvino, y la salvación, está por encima, pero amigo, pero que hacemos, con lo que Jesús dijo, no, ese es un ateo, así, a los visitantes, como dice el otro, no, a los del trago, dice esto, estos que cayeron en Hebreos, son del trago, son de adulterio, no se habla de adulterio, en el libro de Hebreos, en ningún sitio, ni uno solo, ni uno solo, bueno, pues, si, el Señor dice, yo borro tu nombre, del libro de la vida, es que, es que, estas vacas sagradas, reposadas de Sion, que les pasa, eh, la aceptación, social que han tenido, y la popularidad, y la fama, les ha cegado, les ha cegado, no pueden discernir, no se atreven, a decir la verdad, y están mandando al infierno, a los hermanos, a ti hermano, si, si, te vas con él, además, juntitos en el infierno, como dice, un famoso, y muy buen evangelista, que murió hace poco, hace, muy poco, eh, decía, ay, de los que nos están enseñando la verdad, van a, a echar mil maldiciones, a sus pastores, por no haberles dicho, la verdad, desde el púlpito, amigo, si señor, si, estas mismas, estas mismas vacas sagradas, son las que después, alaban, a Gandhi, en el púlpito, lo hacen, lo nombran, como un gran personaje, al Dalai Lama, a la madre Teresa, al Lao Tse, y a un montón de personajes históricos, orientales, y orientalistas, hombres, todos impíos, que hablan mal del señor, no tienen una buena imagen, un buen concepto del señor Jesús, sí, y sin embargo, los nombramos en el púlpito, hombres, que no predican a Jesús, hombres, que no hablan, de la deidad de Jesús, hombres, que ellos mismos, como el Dalai Lama, se pone como Dios, usurpando el puesto, de nuestro señor, eso, lo van, lo van, van a ser juzgados, por eso, en el día del juicio, todos estos, que han subido al púlpito, y no han hecho más, que darle fama, a estos hombres orientales, impíos, repito, que tienen su lado oscuro, no, 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 no sirve decir, que todos tenemos un lado oscuro, porque hay muchos hermanos, que no lo tienen, no los pueden acusar de adulterio, te lo voy a nombrar, uno por uno, incluido yo, no me pueden acusar de adulterio, entonces, la Biblia inspirada, la Biblia inspirada, fue la que salió, de mano de los autógrafos, de Pablo, los apóstoles, y otros escritores, de primera línea, que estaban allí, al lado de los apóstoles, esa es la Biblia inspirada, el texto, inspirado, esa es la revelación, la verdad inspirada, y que fue, puesta por escrito, por ellos, por aquellos, a partir de ahí, es la responsabilidad del hombre, de escribirlo, copiarlo, y transmitirlo, las copias, no son inspiradas, no, no, es responsabilidad nuestra, ser fieles, a la verdad y a la doctrina, no cambiándola, porque la han cambiado, claro, como orígenes, y todos los arrianos, y hoy en día, pues si son gay, o si son pertenecientes, a la iglesia inclusiva, o emergente, pues van quitando, y borrando, el diablo hoy en día, no la puede quemar, la Biblia, pero la puede ir borrando, y cambiando, agregando, quita aquí, y ponga allí, y se están haciendo responsables, estos señores, que lo saben, de una condenación eterna, bien los hay, también los hay, pero la mayoría, son hombres, que van a recibir, una condenación, habiéndose podido salvar, si, ahí está dicho, no pasen por encima, de la palabra de Dios, no pasen, si señor, eso es así, pues bien, si, siempre hay alguno, que dice, bueno, eso solo fue, en el caso, de los que, tienen que copiar, el texto sagrado, de una generación a otra, eso es lo que dijo el señor, en Apocalipsis, allí, el último capítulo, ahí, porque lo dice varias veces, eso de las vestiduras, y de borrar, el nombre, no, el capítulo 3, el capítulo 16, o 21 y 22, etcétera, etcétera, no, también en Lucas 12, o 13, el señor lo dijo, habló del siervo infiel, el siervo infiel, dijo este siervo, que tenía que dar, el alimento, no, 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 dar danza, no, aquí no se dice dar danza, hablar en lengua, tampoco, tampoco se dice aquí, dice el alimento, estúdialo, busca esa palabra, en la Biblia, en una concordancia, y empieza a profundizar, poco a poco, a ver, qué pasó con este siervo infiel, de Lucas 12, Lucas 12, muy conocida la historia, pero nadie predica de eso, y cuando se predica, de este siervo infiel, se dice, se dirá, bueno, no, ese era un testigo de Jehová, sí, porque son muy listos, como el de los pantalones femeninos, y decimos, ese es un testigo de Jehová, no, no, y tú, ¿qué piensas? No, bueno, para mí es un adventista, ¿y tú qué piensas? No, para mí son los mormones, y a ver, a ver, ¿quién más? ¿Tú qué piensas de este pasaje, del siervo infiel? No, bueno, esos son, esos son unos brujos, que yo conocí hace tiempo, ah, los primero por ti, ¿no? Y por los brujos, muy bien, muy bien, no, son creyentes, Dios no da una responsabilidad, como esta, como esta ahora, la que estamos viendo aquí, del siervo infiel, Lucas 12, no se la da a un atero, ni a un visitante, ni a una persona que es creyente, pero no nacida de nuevo, que suelen decir eso, ¿ah? suelen decir eso, no, pero sí, pero es que ese siervo, no ha nacido de nuevo, pero bueno, Dios mío, Dios da el cuidado de su casa, la iglesia, columna y baluarte de la verdad, o una persona que no ha nacido, oye, el señor, me parece que yo hago las cosas mejor que tú, no, Dios llamó a un hombre de Dios, pero este señor, como estas vacas sagradas de hoy en día, que arrastran a miles, estos de, estos que se dan el lujo de decir, todas estas cosas que vamos viendo aquí, pues este señor dijo, mi señor tarda en venir, y es una figura, eso es una figura de comer, beber y golpear a los consiervos, y ciervo, es una figura, para hablar del descuido, y no hizo que, lo que él sabía, lo dice el versículo allí, y no dice, sabiendo hacer la voluntad, sabía cuál era la voluntad de Dios, y no la hizo, tenía además que prepararse, y no se preparó, no, no dice el texto, dice, ah bueno, no, es que tenía que nacer de nuevo, no, eso no se dice, bueno, no, es que le faltaba fe, no, tampoco se dice, bueno, si la conocía, sabía cuál era la voluntad de Dios, y no la hizo, no sólo no hizo la voluntad de Dios, es que además, dice el versículo, no se preparó, es lo mismo que le dijo a las cinco virgen, como están tratando de popularizar por ahí, dime cuál pecado se hay que cometer, para caer de la salvación, para perderse, te equivocaste, porque la pérdida de la salvación, es un proceso, si, es un proceso que no se siente, amigo, la mayoría de los creyentes, no lo sienten, se enteran, o no se enteraremos, cuando estemos allá, eso es bíblico, además de que también lo enseñaron, los padres de la iglesia, es un proceso, dicen, dicen, dicen estas vacas sagradas, reposaditos de Sion, que tienen bastante billete, en el bolsillo, dicen, dicen, a ver, a ver, a ver, dime por cuál pecado, por cuál pecado, me pierdo, por cuál, por cuál, por cuál, y claro, los hermanitos se quedan así, porque, ¿qué van a decir? Pues te lo digo yo, por ninguno y por todos, porque la pérdida de la salvación, es un proceso, eh, como este señor, este siervo infiel, él sentía que estaba perdido, no, él no sentía, pero estaba haciendo cosas, que iban a pesar más en el lado negativo, en el día en que se ha juzgado, y es allí donde se va a enterar, de que no entra, no entra, y el señor lo dice, eh, algunos han llegado a decir, a pesar de lo que se dice, en el texto bíblico, dicen, bueno, pero de todas maneras, se salvará, Dios mío, pero, esto es una esquizofrenia, que tienen ustedes, ustedes, yo no, ustedes, nosotros no, ustedes, ver, ver la pared de color blanco, y decir, no, es negra, eso es lo que están haciendo, sepan que por este capítulo, precisamente, entre paréntesis, hay pastores, que se, que se, se han pasado, de calvinismo, al arminianismo, yo no, yo no soy arminiano tampoco, no estoy de acuerdo con eso, además, yo, yo no, no, no conocí estas verdades, leyendo a Calvino, leyendo a Arminio, ya, me parece escucharlo, decir, ah, ves, ves, no, por no leer a Calvino, no es calvinista, no, hombre, claro, yo leo la Biblia, por no ser, por no leer a Arminiano, no es arminianista, ves, 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 hombre, claro, por leer la Biblia, creo lo que creo, estoy sanito, no, no, no tengo la presión de ninguna denominación, no, no, yo soy un alpargata, al lado de ustedes, que son zapatos italianos, eh, yo no tengo la presión de nada, a mí no me presiona, siendo bautista de la Convención del Sur, no me presiona nada, eh, ninguna convención, ni ningún calvinismo, ni ningún, ninguna vaca cerrada, creo lo que está escrito, el texto tal cual, y lo puedo leer en griego, también si hace falta, eh, bueno, pues, eh, este señor, que está aquí, al cielo infiel, se perdió, ¿cómo es eso de que se salvó? Si se lo está diciendo, échenlo a las tinieblas de afuera, no, ahora quieren convertir las tinieblas de afuera, como he leído en algún comentario, en el Edén, las tinieblas de afuera, el infierno, el crujir de dientes, dice, no, es el Edén, un comentarista, eh, con tomos y todo, claro, no puede pasar sobre tal vino, ¿qué hace? Tuerce todo, lo tuerce, lo tiene que torcer, y seguimos diciendo más aquí, la caída, la pérdida, caer de la gracia y de la salvación, perderla, que no es perderla, porque el texto bíblico no registra esa fraseología, también en eso hay confusión, la Biblia de lo que habla es de no alcanzar, y no retener, es otra cosa, es otra, una perspectiva diferente, de ver la situación, verla como lo ve la Biblia, no retienes, no permaneces, no retienes, no, no, no alcanzas, has dejado de alcanzar, como está dicho en otros sitios, y lo hemos grabado en otros vídeos, para el que tenga interés, en la verdad, no, no, es un proceso, la caída, el dejar de alcanzar, el no retener, la salvación, la doctrina, es un proceso, allí mismo, el capítulo 12, entre otros lugares, entre otros lugares, dice, nadie deje minar, si dejas minar tu vida, el vocablo usado aquí para minar, implica o significa, describe un proceso, nadie deja minar su vida, de hoy para mañana, de hoy para mañana, minar significa, significa tal y como está dicho aquí, irse debilitando, física, espiritual, moralmente, eso es un proceso, es dejar, minar la vida, se va debilitando, poco a poco, poco a poco, se va debilitando, en un año no, en 5 y 20 años, es un proceso amigo, un proceso, y el señor explica ahí, en Lucas 12, muy bien, cómo es ese proceso, y dice que si una persona supiera, cómo está dejando minar su vida, a lo mejor, tomaría, las medidas necesarias, para no dejar minar su vida, espiritual, espiritual lo está diciendo, para ser hallado digno, en el día, en que él venga, cosas que no hicieron, las 5 vírgenes, por eso se emplea, la palabra, el vocablo, tanto para el siervo infiel, como para las vírgenes, y otros, de preparado, no estaban preparados, no dice, no tenían fe, no se convirtieron, estos son los del trago, aquellos son adultos, no estaban preparados, ni espiritual, ni moralmente, ellos no pensaban, que se iban a perder, este siervo infiel, fue sorprendido, en aquel día, había dejado minar su vida, poco a poco, y eso a veces, no se sabe, bueno, en la mayoría de los casos, no se sabrá, sino en aquel día, cuando nos, en los dos platos, de la balanza, en los platillos, se ubique, la fidelidad, y la infidelidad, allí cuando se pese, a ver de que lado queda, a ver que va a pasar, por eso hay maestros, que construyen con oro, hay maestros, que construyen, construyen con madera, y los hay que destruyen, también se pierden, no entran, ya Calvino, y Arvino, habrán dicho lo que quieran, pero esto es lo que dice aquí, si, si, las cinco vírgenes, estaban esperando al señor, no se dice, que ellas, sentían, que, que, se habían perdido, habían perdido la salvación, no, ellas estaban confiadas, muy confiadas, cuando lo supieron, en aquel día, del juicio, cuando el señor vino, lo supieron, no vivían con esa angustia, que dicen, dicen, ay, dime por cual pecado, me salvo hoy, me pierdo mañana, después me vuelvo a salvar, me vuelvo a perder, no, eso no sucede así, eso no sucede así, eh, vamos a ver, vamos a ver, estos son los ejemplos, los que están en la Biblia, y así es, un proceso, poco a poco, que si, que si, que si, los que llegaron allí, a la presencia del señor, escribiendo, aquella hoja de servicio, predicaban, profetizaban, hacían milagros, exorcizaban, se llevaron su sorpresa allí, ellos no sentían, que estaban perdidos, pero el señor se los dijo, de manera clara, cual era el problema de ellos, apartados de mí, hacedores de maldad, ah, maldad, si, pero yo no soy malo, no, espérate, espérate un momento, cual es el vocablo griego, usado allí, en todos los manuscritos griegos, en todos, en todos, en todos, incluso, los manuscritos griegos arrianos, eh, eh, que, ah, la palabra que, sin ley, hacedores sin ley, búscatelo en el griego, eso es lo que el señor les está diciendo, apartados de mí, hacedores sin ley, si, es verdad que profetizaban, si, es verdad que eran padres de buena familia, se levantaban a las seis de la mañana, eran honrados, predicaban, se dedicaban a la obra, al servicio cristiano, al ministerio cristiano, que había que hacerlo, bajo la gracia, y el poder del Espíritu Santo, eh, no es cualquier cosa, hacer esto, bueno, ellos se levantaban, a las seis de la mañana, tenían hijos, eh, se ponían la corbatita, como yo, y todas esas cosas, y profetizaban, y hacían todo, en el nombre del señor, porque eso no se puede hacer, en el nombre del diablo, se hace en el nombre del señor, todo el mundo lo hace, siempre así, bueno, pero se llevaron una sorpresa, porque no estaban haciendo, lo que era más importante, son hacedores sin ley, no han tomado en cuenta mi ley, la Torah, la Torah, eso que ahora se pone de muda, la Torah, la Torah, uy, quien no lo diga, no, no, no está en nada, no está en nada, eh, hombres de 70 años, de 80 años, que ahora, antes decían la ley, la ley, ahora dicen, no, no hay que decir la Torah, porque eso, eso me da prestigio, se siente que estoy culto, que estoy en la onda, la verdad, sí, 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 en la mucha onda, mucha onda, y no hacen más que pifiar, pifiando, mandando a los hermanos al infierno, no diciéndoles la verdad, pues bien, el señor se los dice, hacedores sin ley, ay, la ley salva, sí, 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 después de que el señor, en primer lugar se acerca a ti, escucha esto, te voy a hablar de esto, se acerca, para hablarte, en su gracia, e ilumina tu mente, e ilumina tu mente, tú has de responder positivamente, el señor te está llamando, te está llamando, porque nadie puede salvarse, sin la gracia de Dios, no conozco a nadie, a nadie, todavía no he leído a nadie, que diga, nos salvamos sin la gracia de Dios, bueno, prácticamente a nadie, no, hay alguno por ahí, sí, hay alguno por ahí, pero la mayoría, la inmensísima mayoría, no enseña eso, no podemos ser salvos, sin la gracia de Dios, ni Arminio, ni Calvino, ni Zingrio, ni Aristóteles, ni Platón, ni Lao Tse, ni Buda, ni Gandhi, ni nadie, pero el señor ha dicho, que si, él hace pasar el evangelio, por tu vida, es que te llama, en primer lugar te llama, y te habla, ilumina tu mente, a ver si tú quieres, en su gracia, y una vez que tú quieres, seguir al señor, él te pone en el camino también, pero tú eres responsable, de retener, esas son las expresiones bíblicas, retener la doctrina, tú eres responsable, de permanecer, en Jesús, y su doctrina, ese es el vocabulario, y la fraseología bíblica, tú eres responsable, de alcanzar, aquello, para lo que fuiste llamado, como dice Pablo, bueno, el señor se los está diciendo, ¿no? y a qué ley, a qué ley se refiere, tú eres responsable, entonces, de serle fiel al señor, ¿cómo? viviendo según lo que él ha pedido, en su doctrina, en primer lugar, como dijimos antes, y también viviendo en su ley, claro, ¿cuál ley? pues la que acaba de mencionar, en el sermón del monte, el sermón del monte, no es más que, el decálogo, el decálogo, explicadito, bien explicado, no lo quiere nadie, no lo quiere nadie, porque ahí todo el mundo, se ve descubriado, dicen, han llegado a decir, no, no, bueno, el decálogo, eso debe ser, perdón, el sermón del monte, que contiene el decálogo, bien explicadito, eso debe ser para los judíos, o sea, los judíos, no sé, o para los curas, lo de siempre, ¿no? por aquí es siempre eso, lo de los curas, el papa, sí, bueno, tienen razón, esa es la gran Babilonia, ¿no? y sin embargo, los más grandes evangelistas del mundo, se han sentado con el papa por horas, amigablemente, y estos evangelistas califican al papa, de grandes personajes, morales, de una gran moral, y un gran amor a la palabra de Dios, del más grande evangelista, el papa, ese papa, del cual se dijo eso, este evangélico que dijo esto, allí sentado en Roma, en el Vaticano, estaba defendiendo a uno de los más grandes, pedófilos, protege a los pedófilos, a la pedofilia vaticana, la protegía, la protegía, ya se murió, ya, estos han venido a querer tapar el sol con un dedo, dicen, bueno, vamos a hacer algo, alguna cosita, estamos corrigiendo el problema, sí, sí, un problema que tiene 20 siglos, casi, lo están corrigiendo, sí, ya, mismo, ya, claro, para la galería, ¿no? para el patio, para el gallinero, pero a nosotros no, vamos a engañar, sabemos que eso es así, esa es la gran Babilonia, pues bien, el Señor les dice, les dice, tú, con mi sermón del monte, no hiciste nada, con mi ley, con la Torah, con la ley, eso que nosotros conocemos como, la Torah, ¿eh? no hiciste nada, eso era lo que tenías, eso era lo, lo que tenías que hacer, era lo primero, lo primero, y tú, pasaste de largo, así que, eso, eso de pecar, eso es un proceso, eso de caer, sí, 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 es sorpresivo, te voy a poner más ejemplos, que eso, estas cosas, se hacen, negando la fe, vaciándola de contenido, sí, y dejando la iglesia, de ser el baluarte de la verdad, sí, sí, ni el libro, enseña eso, lo que enseña, es que su fe, es mala, la tiene, sí, pero por extraviar, la doctrina, su fe, no cumple el propósito, con el que debería cumplir, porque el contenido, el contenido, de esa fe, es un contenido, falso, es un contenido, equivocado, es una doctrina errada, y la doctrina, sí salva, o te salva, o te pierde, ¿no? Entonces, hágalo así, no porque, vendrá, vendrán los calvinistas, a decirle, ah, sí, pero Calvino dijo, Calvino habrá dicho, misa, como dijo, misa, de algunas cosas, Calvino habrá dicho, misa, yo no tengo que pedirle, disculpas, sino al señor, cuando yo entiendo mal, su palabra, sí, eso sí, al señor, sí, el señor, perdóname, esto no lo sabía, lo ignoraba, lo entendía mal, ayúdame a aceptar, la nueva doctrina, porque yo, esto no lo entendía bien, ah, pero a Calvino, y a los reformadores, como dice uno por ahí, dice, hay que pedirle, hay una ofensa, contra la institución, reformada calvinista, amigo, se equivocaron, erraron en muchas cosas, de perdón no, usted mismo debe corregir, lea la Biblia, no lea los libros de Calvino, déjenos, váyase mejor, primero a los padres de la iglesia, empiece por allí, por allí, es por donde tiene que empezar, a ver, qué creyeron ellos, los documentos, están a la mano, hasta para, hasta para mis nietos, están a la mano, sí, tengo nietos, la verdad, sí, sí, Usa, Usa estaba muy contento, mientras bailaba, y danzaba, y alguien llegó por allí, le dijo, oye Usa, tú no sientes algo raro, por aquí, y Usa le dijo, oye, tú siempre eres negativo, como aquel, aquel, aquella persona, que siempre es muy conocida, aquel holandés que decía, tú siempre negativo, tú siempre negativo, sí, sí, negativo no es también, a Noe Seo dijeron, oye, no me amargas la vida, tan pronto, no es, que, tengo 20 años, viéndote en este tema, y nada, ahí, construyendo el, el arca, y nada, no me amargas, durante este tiempo, déjame disfrutar, y así, así fue con Usa, bailando, celebrando, danzando, quien hubiera sospechado, oye Usa, tú no sientes algo raro, en el ambiente, no seas negativo, hombre, siempre estás con, siempre estás con tus historias, que si negativo, criticando a este, criticando al otro, te la pasas criticando, como Jesús, que todo lo veía mal, que si adultero, que si esto, el Juan el Bautista, no veas, que criticó, Herodes, hombre, con razón le cortaron la cabeza, siempre se la pasaba en ese tema, no, no, es que estaba proyectando, su propio pecado, Bautista, si, si, hablaba de adulterio, solo porque proyectaba su pecado, pues no vea a los pastores de hoy, como lo están proyectando, amigo, no hablan de otra cosa, para hablar del pecado, no hablan de otra cosa, fornicación y adulterio, y no hay quien lo saque de ahí, bueno, y claro, me arrastran a mí, yo digo, es que este señor habla de esto, y habla de lo otro, y eso no es, bueno, si, el adulterio te lleva al infierno, eso que te quede claro, no seré yo como el otro que dice, que importa, y hay hermanitos que cuando lo oyen, ahí estaba Casa Sagradísima, allá en México, se animan, dicen, ay mira, el adulterio y la fornicación, no me pierden, ah que bien, que bien, bueno, pues lo que hice el otro día, bueno, que no lo volveré a hacer, no, dentro de un año lo volverás a repetir, y ya te verás en el infierno, a lo mejor con él, por haber destruido al templo de Dios, él, él con su mala enseñanza, bueno, entonces, eso, usa, quien hubiera dicho, un segundo después, solo 20 segundos después, caía muerto, mientras allí la gente, estaba contenta, alegre, celebrando, eh, callando, a aquel que, que notaba algo, que no estaba bien, lo estaban callando, eh, ellos estaban celebrando, pero arriba, de donde proceden las, todas las cosas, había un ambiente, totalmente opuesto, había un ser, en ira, ay, ira, ay, no, amor, 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 Hawái, Hawái, amigo, Candy, eh, todos, seamos uno, matrimonio, lurenquina, la obra social, ay, si, 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 no, el más grande evangelista, les ha dado la bienvenida, mira, el más grande evangelista, tenía en su oficina, un cartel, un, un decaro, como un decaro, en contra de los mormones, si, si, lo tenía, pero lo fue, lo fue a visitar el Papa de los mormones, y que sabes que hizo después, dice, fuera ese letrero en contra de los mormones, yo estoy con todo el mundo, aquí todos son buenos, y no digan nada en contra de ese Papa evangélico, está destruyendo la obra, porque lo siguen a miles, a nadie le importa eso, y unos segundos después, usa que haya muerto, bailando, si, bailando, danzando, porque, léete el profeta Miquea, si, mejor que danzar, bailar, es obedecer, es tener en cuenta a Dios, y lo que él ha dicho, lo que él ha dicho, que haya muerto, muerto, como es posible, en medio de un folgore, cuando hacía, cuando hacíamos algo tan bueno, transportar el arca, el arca de Dios, la llevábamos, a nuestra tierra, al sitio donde debe estar, donde ya había dicho, así, que si la hubiese tocado, David, David también muere, David también muere, bueno, eso solo fue usa, no, eso es solo cosa del Antiguo Testamento, no, 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 vámonos al nuevo, si, si, Ananías y Zafira, por cierto, por cierto, que estas mismas vacas sagradas, a veces cogen, y agarran estos versículos, en el libro de Hechos 5, de Ananías y Zafira, ¿sabes para qué? repito, que por cierto, estas vacas sagradas, excelentes, reposados de Sion, agarran, este, este capítulo 5, de los libros de los Hechos, la porción que habla de Ananías y Zafira, para hablar del Diezmo, ¿cómo manipulan amigo? ¿cómo manipulan? yo te voy a explicar esto, resulta ser que Ananías y Zafira, pues eran dos creyentes, eran dos creyentes, y vieron que un tal José, un tal José, me parece, si mal no recuerdo, vendió su herencia, y el producto de esa venta, de esa venta, el precio, el precio, el dinero, todo, todo, total, la suma total, de esa venta, fue a parar a los pies, de los apóstoles, ¿para qué? para que con ese dinero, se ayudara, a la iglesia, porque era una iglesia pobre, sí, sí, parece mentira, una iglesia de esclavos, analfabetas, que entendían la palabra de Dios, hoy en día dicen, no, es que las viejitas no pueden, viejitas de 50, ¿qué te parece? y 40, ya que, resulta que Ananías y Zafira, ven esto, ven que un hermano, llamado José, me parece, y que vende su herencia, y pone el producto de esa venta, toda, a los pies de los discípulos, ¿qué hacen estos señores, Ananías y Zafira? dicen, oye, nosotros también podemos vender, nuestra finca, nuestra tierra, nuestra granja, y ponemos el producto de la venta, a los pies de los apóstoles, les decimos que, les decimos que el dinero, ese es el producto total de la venta, mentira, porque ellos vendieron su herencia, Ananías y Zafira, si lo vendieron, pero, se quedaron con una parte del dinero, se quedaron con una parte del dinero, eso se hacía libremente, voluntariamente, el que quisiera venderlo, no era un comunismo, como quieren creer algunos, no, ahí no hay comunismo a ninguno, sino que de propia, por propia decisión, de propia voluntad, ellos vendieron, porque quisieron, su terreno, su finca, su granja, y se quedaron con parte del dinero de la venta, y otra parte, la pusieron a los pies de los apóstoles, pero le hicieron creer a la iglesia, le hicieron creer, le hacían creer, querían hacerle creer a la iglesia, que ese dinero que les estaba dando ellos, Ananías y Zafira, era el producto total de la venta, es decir, que si ellos, por ejemplo, vendieron esa hacienda en 100, en 100, 100 pesos, 100 dólares, 100 euros, se quedaron con 50, y los otros 50, lo dieron a la iglesia, eso tiene algo que ver con el diezmo, no, nada, absolutamente nada, pero nada, pero es lo que usan muchos, predicadores, porque claro, hay que recoger amigo, calladito, de dinero no se habla, recojan, entonces, regreso, regreso, entonces, había manipulación, hipocresía, una mentira, una mentira, una astucia, como Pablo dice, en Corintios, si mal no recuerdo, yo no actúo con astucia, pero estos actuaron, cuánta astucia amigo, si hay algo que yo veo en los púlpitos, diácono, ansia, es astucia, pero es una astucia ponzoñera, silenciosa, ponzoñera, porque lleva una sonrisa, así, y tú no sabes, la astucia que tiene el otro, lo que quiere el otro, no es tan fácil, ser un hombre, Dios, puro, íntegro, 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 eso que es, integridad, habla la Biblia de eso, si, la palabra aparece, los íntegros, bueno, y Ananías y Zafira engañaron, era una mentira, el pecado que cometían, era de mentira, con astucia y manipulación, queriendo aparentar lo que no era, si, 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 y de estar vivo y respirando, la vida en alegría, lleno de plenitud, de felicidad, porque, ay, la iglesia verá que yo, yo, yo diezmo, yo diezmo, yo, yo di el fruto de, que sacrificado soy, que santos hoy he dado dinero a la obra, si, si, el dinero de la bolsa, el dinero, mal habido, Dios no lo quiere, el dinero producto, de a veces cosas, que se le quitan a otros, peones, obreros, trabajadores, ay amigo, te crees que Dios es tonto, Dios es tonto, Dios vio eso aquí, y Pedro, el apóstol Pedro, los llamó, y le dijo a Ananías, ven aquí, chiquitín, ven aquí, que has hecho, porque no diezmas, no, porque no diezmas, no, porque engañas al Espíritu Santo, porque manipulas, porque eres astuto, en las cosas de Dios, y aquí, los jóvenes, y aquí, los jóvenes, que te sacarán muerto, ahí se quedó amigo, Usa no fue el único, que pasó de un sitio, para otro, en un momento, sin esperarlo, se cae de la salvación, o se entra con vergüenza, en el reino, de un momento, para otro, a veces, o a través, de un proceso, nos enteramos allá, allá, cuando estamos allá, es que nos enteramos, de lo que pasó, que pasó, que no hiciste bien, las cosas amigo, y después, su mujer entró, a ella le dio menos tiempo, de hablar, y de pensar, cuando abrió los ojos, ya estaba del otro lado, ese es Dios, ese es Dios, ay si, pero, eso solo fue un caso, yo tengo 50 años, en el evangelio, y no he leído, otra cosa igual, eso solo fue ahí, 50 años, donde no has aprendido nada, o por lo menos, lo que deberías aprender, como me dijo uno, el país va como puede, sí, y no como debe, has aprendido, parece ser, que las cosas, no has aprendido, las cosas, que tenías que aprender, porque el juicio, de Ananías, y Zafira, es un, botón, de nuestra, humo, de cómo es Dios, de cómo se tiene uno, que conducir en la iglesia, y de cómo se da el juicio, no lo entienden, es un botón de muestra, de lo que el Señor, mira y ve en la iglesia, lo mismo, mostró a las siete iglesias, de Asia, y dijo, ojo, que yo tonto no soy, ojo, que a mí no se me va a colar, nadie por aquí, como aquel, que venía, de, con vestido sucio, a la boda, no entró a la boda, no estaba, no tenía la ropa apropiada, venía del trabajo, no hizo los preparativos, no estaba preparado, para entrar en el reino, pero quiso, ¿eh? ¿se enteró dónde? Aquí, no, aquí estaba tranquilo, la parábola de las, del reino, de las bodas, ¿eh? Eso se refiere a eso, ¿no? a un señor, que estaba invitado, quería entrar, de hecho entró, pero le dijeron, tú no te preparaste, amigo, fuera, ay, ay, amor, 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 no, ay, que severo Dios, y si ese es el evangelio, yo, yo me voy, me voy, me voy, yo, papá y amor, me voy, más, más santos y más buenos son los impíos, si llegan a decir eso, más santos, más buenos son los impíos, mira que, que yo hago esto, hago este destrozo, hago el otro destrozo, el otro destrozo, mi hijo no vea, cómo va, no te explico, ¿eh? dicen que rascarse la nariz es de mentiroso, ¿no? dicen los psicólogos, bueno, a ver qué dicen ahora, eh, eh, no, y los impíos no le dicen nada, a mí tampoco, qué buenos que son, sí, sí, menos mal que no tenemos a Pablo enfrente, porque ya nos hubiese cortado la cabeza, sí, sí, bueno, pues, así es, así es, así es, así es Dios, así pues, que este señor, venía de su trabajo, pues, por supuesto, del trabajo se puede venir, y sobre todo, en aquella época, con una ropa sucia, rota, manchada, inapropiada, para una boda, no estaba preparado, lo de siempre, otra vez, preparado, no estaba, pero él quiso entrar, porque estaba invitado, llamado, sí, sí, pero cómo se puede elegir a una persona así, Dios mío, no puedes elegir a una persona así, eh, no tomó la precaución necesaria, no, no, bueno, la historia de la parábola al principio lo dice, no, no, yo no puedo, porque yo acabo de comprar una hacienda, y tengo que irla a ver, no, no, yo, el otro, el otro se casó, y tampoco puede, en fin, lo que sea, así es, así es, no estaban preparados, y eso pasó, con Ananías y Zafirá, pues sí, y sí que hay otros casos, mientras todos ellos estaban comiendo a los hermanos, plácidamente, o píparamente comía, en su comida, almuerzo, cena, ágape, cuánto amor entre los hermanos, cómo comemos aquí, qué bien esta comunidad, la iglesia, la salvación, el Señor, me siento bien, me iré a casa ahora, a reposar la comidita, y se murieron, cuando abrieron los ojos, estaban del otro lado, sí, 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 está en la vida, dónde, dónde, sí, en primera de Corintios, los Corintios que morían, por ir respetar, la Santa Cena, por no ir preparados, otra vez, lo mismo, preparados a la cena del Señor, la tomaban indignamente, como muchos hoy en día, en chanclas, hablando, visitando, mandando la Santa Cena, hola, tú, qué pasa, tú, espérate, espérate, así van, la Santa Cena, hay que tomarla, con cierto espíritu, claro, después dirán, ay no, esto no es un funeral, te das cuenta, no, bueno, ni un extremo, ni el otro, no, pero se ha de, se ha de hacer, se ha de hacer, porque eso del funeral, se lo estás diciendo al Señor, al Señor, se ha de tomar con seriedad, recordando la pasión de Cristo, su muerte, expiatoria, vicaria, y su resurrección también, pero eso se ha de hacer, no saludando, no en pantalones cortos, en chanclas, con el móvil sonando, escuchándose, y todo un largo etcétera, y los creyentes hablando por aquí, el otro por allá, el otro caminando por el pasillo, un irrespeto total amigo, bueno, ya sé que es parte de la cultura, ya me lo dicen, no, es que nosotros somos así, pues no seamos así, la cultura se tiene que someter, a la palabra de Dios, eso es lo que dice el Señor siempre, y estos señores, que habían comido piparamente, no les dio tiempo, a hacer la digestión, se fueron con comida y todo, para el hueco, y allí se le habrán comido los gusanos, sabes, ah, bueno, 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 no, bueno no, eso es así, el Señor está mostrando, quién es Él, y cómo ven la iglesia, y cómo nos ve a nosotros, no lo entiendes, o todavía vas a seguir creyéndole, a las vacas sagradas, eh, ellos no hablarán de esto nunca, y cuando lo hablan, te dirán que ese Señor entró, bueno, plácidamente en el cielo, sí, sí, bueno, eso, en este caso, eso no lo sabemos, eso no lo sabemos, que si entraron, en este caso, en estos casos, como el de Ananía, y Zafira, o el de los Corintios, no, que era mucha gente, no sabemos si entraron, con vergüenza, de hecho, creo que sí, que entraron con vergüenza, y no sabemos si alguno no entró, en estos casos, en estos de ahora, pero la salvación, se deja de alcanzar, se deja de retener, se cae, y eso, a veces, no se sienta, y no solo eso, en cuanto a los Corintios, otros estaban enfermos, sí, sí, estaban enfermos, sí, muchas enfermedades, de muchos hermanos, en la iglesia, el producto, de la astucia, de estos hermanos, sobre todo, los celos, las envidias, la murmuración, que no, que no, la crítica, que hace un juicio, un juicio formal, no de condenación, pero un juicio formal, sí, por cierto, hermanos, sí podemos juzgar en la iglesia, y sí podemos hablar, lo que no podemos hacer, es un juicio de condenación, pero evaluar, discernir, juzgar, se nos manda hacer eso, es que se nos manda, lo que no podemos hacer, es hacer daño, daño no, no, y hablar por hablar tampoco, e inventar calumnias tampoco, no inventarlas, no, eso no podemos hacerlo, pero hacer un juicio de valor, tenemos que valorizar las cosas, darle valor, esto está bien, y esto está mal, Pablo lo hizo, la iglesia lo hizo, y se nos ordena hacerlo, juicios de valor, esto no puede ser, hermanos, esto tampoco, aquello tampoco, esto sí puede ser, esto también, ah, mira que viene esta otra cosa, eso sí, así que no se dejen engañar, bueno, pasaron a la eternidad, y otros estaban enfermos, sí, sí, y en las iglesias, hay en día muchos tumores, cerebrales, a veces, es producto de un juicio de Dios, como el cáncer, y otras veces no, otras veces no, por supuesto, jamás, no hemos conocido a nadie, en 35, 40 años, de muchos, que han, que han tenido, que todavía viven, y tienen tumores, en la cabeza, operados, que reconozcan, que son juicios de Dios, nadie sabe, dónde está eso, como nadie sabe, dónde hay una iglesia muerta, como la de Sard, la iglesia de la odisea, está bien viva, pero, y además, Dios les está, le está revelando a la iglesia, de la odisea, cosas como que, la trinidad no existe, 20 siglos, pero el Señor, Dios mío, por favor, para revelarle a la iglesia, de la odisea, que la trinidad, no está, la trinidad no existe, nos lo hubieras dicho antes, Señor, por favor, ahora al final, cuando nos quedan 4 días aquí, no, nos dices esto, y bueno, pero es falso, la trinidad, la trinidad es totalmente bíblica, bueno, así que, muchos casos más, la salvación, se deja de alcanzar, a través de un proceso, como, como esto que les dije antes, de los mormones, desde, quitándole a la verdad, su contenido, se han acercado, a las, a los eventos sociales, se han acercado, se han metido, se han miscuido, en la sociedad, en la cultura, se han metido, en todas esas cosas, y claro, la popularidad, no, la popularidad, la aceptación social, las felicitaciones, eh, toda esa aprobación, eclesial, nos aprueban, a los pastores, uy, que pastor, pastor, que gran verdad, y tal, y todo eso, va minando nuestra vida, nuestro discernimiento, y no podemos distinguir, entre lo sagrado, y lo profano, no, y terminamos, haciendo eso, eh, perdiendo el discernimiento, y no se puede discernir, entre lo verdadero, y lo falso, y la doctrina, la vamos pisoteando, vamos negando, las verdades, diferentes, doctrinales, que hay en la palabra de Dios, y no hacemos, la separación, necesaria, entre el verdadero creyente, la Biblia, y Roma, entre la Biblia, y Gandhi, entre la Biblia, y la Otse, y entre la Biblia, y el Dalai Lama, entre la Biblia, y los mormones, norteamericanos, ¿no? con su papa mormón, no hacemos diferencia, no, es que, dice este gran evangelista, eh, el gran evangelista evangélico, dice, yo me he visto con todos, el Gandhi, el Buda, el otro, el otro, todos son buena gente, ¿por qué no, porque no entrarán en el reino? Son buena gente, aspis, soteado, y pasado, por encima de la sangre, de miles de hermanos, que han muerto, por la verdad, que han hecho distinción, que han hecho una separación, entre la doctrina, entre el Señor, y el mundo, y las diferentes religiones, del mundo, han establecido, una pared de separación, tal y como lo dijo el Señor, y tal y como lo hizo, la iglesia primitiva, hasta tal punto, que uno de los escritores, del Nuevo Testamento, dice, si esta persona, incluso hermano, incluso hermano en la fe, dice allí, la segunda de Juan, si mal no recuerdo, dice, si este hermano, no trae la doctrina, del padre y del hijo, no lo recibas en tu casa, no, porque te hace partícipe, de su extravío, de sus mentiras, de sus falsedades, y Satanás se aprovecha, para que tú, a lo largo del tiempo, llegues a ser como él, eso no pasa, ni sucede en un solo día, no, se va a dejar dominar, la vida espiritual, doctrinal, a lo largo de, treinta años, si, y cuando llega a faltarte, la testosterona, como está pasando, con todas estas vacas sagradas, que superan los cincuenta y cinco, sesenta, ya, no creen ni en el infierno, ya todos son buenos, todos son, todo es amor, venga este, yo conocí, yo conocí, a los indígenas, cheroquis, de tal sitio, y en su religión, vengan, si, son, son muy buena gente, ah, los dundubes, buenísima gente, si, y se mueren, de hambre, adorando a las vacas, y a los ratones, no lo ves, no te das cuenta, que esa religión, es una religión del infierno, así es, así es, están pasando por encima, de la sangre, de miles de hermanos, que murieron por la verdad, y no los recibían en casa, no los recibían, no, no, si, si, el que no tuviese la doctrina, la, la universal, aceptada, en aquella época, en los primeros siglos, no se hablaban, es que ni se hablaban, entre ellos, y eran todos obispos, y eran todos creyentes, y todos hablaban de Jesús, pero si, pero había una doctrina, que no se podía falsear, no se debía extraviar, porque, porque entonces, tenías una fe vana, si la doctrina salva, y la fe, puede verse, desposeída, de contenido, y la verdad, puede verse, desposeída, de su propio contenido, si, si, mira, te lo voy a demostrar, Pablo, a los corintios, les dijo, les dijo, si ustedes cambian, el tema de la resurrección, vuestra fe es vana, es decir, una fe, carente de contenido, pues, como vengo diciendo, pasan por encima, de la sangre divina, de hermanos, que murieron por la verdad, murieron por la verdad, formaban una iglesia, que era baluarte, de la verdad, sostenían la verdad, los puntos doctrinales, pero estos de hoy en día, están vaciando, la verdad de su contenido, la fe de su contenido, le decía el apóstol Pablo, si, no, no entienden, si cambian, la, el tema de la resurrección, tal y como se los he explicado, tal y como se los he explicado, vuestra fe es vana, sois salvos, dice, al principio, de primera de Corintios 15, con tal de que retengáis, que retengáis la doctrina, las palabras, lo que, lo que os he dicho, y lo dice, entraréis en el reino, sois salvos, si retienes, si, si y si, si, pero habían allí personas, que decían que la resurrección, ya había ocurrido, ya la resurrección, había ocurrido, como también se lo dijo, Pablo a Timoteo, porque, el tema de la resurrección, era general, y en todas partes, estaba extraviando, ese tema, la resurrección de Cristo, ya ocurrió, pero la nuestra, ya no tiene sentido, y Pablo llega a decirles, que si enseñan eso, no entran, porque, porque la fe no cumple su objetivo, que es la resurrección, no, pero yo tengo fe, yo soy salvo, si retienes la doctrina, si la retienes, dice, dice, y lo dice ahí, en muchas otras partes, que vuestra fe, no sea vana, también lo dice en segunda de Corintios, si, si, en segunda de Corintios 6, 1, también dice, que no reciban la fe en vano, corrompiéndose, adulterio, no, adulterio, no, se trata de la doctrina, no, el tema, no, es el adulterio, la doctrina misma, todo lo que tenga que ver con la resurrección, como explicamos en otro vídeo, donde profundizamos, donde hablamos mucho, de primera de Corintios 15, si, si, Pablo lo dice, léase, léase los primeros versículos, ya, de inmediato, está ahí, dicho por Pablo, Pablo, si, 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 si no retienes, ni doctrina, tal cual te la expliqué, has creído en vano, vano a vuestra fe, si retienes eso, eres salvo, tu fe cumplirá su propósito, que es el de la salvación y la resurrección, si no, tu fe es vana, la has tenido, no te ha servido de nada, eso está en todas partes, y no solo con respecto al tema de la salvación, de la resurrección, con respecto a otros temas, todas estas vacas sagradas, reposadas de Sion, que felicitan al Papa, sobre todo al Papa pedófilo, que protegía la pedofilia, a miles, por la cual, cientos de, de víctimas, de esta pedofilia, Vaticán, se han suicidado, porque terminan suicidándose, no soportan las consecuencias, vivir con las consecuencias, de esta pedofilia, que han practicado en ellos, saben, lo sabías, sin embargo van a Roma, a felicitar al Papa, al pasado, al que se murió, al que vino, al que vino después, y todo lo demás, y como, si todas estas personas, todas estas, todos estos señores, en sus púlpitos, sus templos, iglesia, van felicitando a todo el mundo, y a todos los orientales, y hablan de la Madre Teresa, como habla este de México también, no sabe quién es la Madre Teresa, pero claro, él lleva el camino, que llevan los otros también, dale 10 años más, y cuanto más le falte la testosterona, terminará negándolo todo, terminará incluso alabando al mismo Papa, y no solo a la Madre Teresa, sino al Papa, y a cuanta persona, se le ponga por delante, que sea buena gente, estos de buena gente, que son de aquí, del oriente, niegan al Señor, lo pisotean, no creen en el Señor, se han convertido al Señor, se han convertido, ya que hablan tanto de él, de estas religiones, se han convertido al Señor, hablan bien, el Gandhi, el Dalai Lama, la Madre Teresa, habla de Cristo, predica de Cristo, conoce el Evangelio, se congrega en una iglesia, donde se hable del Señor, no lo hacen, si pueden, bueno, de hecho, le quitan la Deidad, como el Dalai Lama, que dice que él es Dios, pues ahora tenemos dos dioses, estos evangélicos tendrán, que decir, es que tenemos dos dioses, al Dalai Lama, al Papa, no, tres, el Papa, y el Señor, claro, y no pasa nada, verdad, no, no, paz y amor, paz y amor, que es que yo quiero viajar, y además tengo que cobrar, de la bolsa, amigo, y de prestamista que estoy, y un dinero que me viene por ahí, ¿qué te pasa? ¿eh? Que está mi mujer y mis hijos aquí, y no, sí, 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 tú barres para tu lado, sí, barres para tu lado, eso es lo que ha pasado, y van perdiendo el fuego del Espíritu Santo, se les, lo van entristeciendo, y hasta apagarlo, apagarlo, y no tienen contenido ninguno, van pisoteando la doctrina sobre el Señor, y sobre todas estas cosas que vemos aquí, entristecen, y se van acercando, no pueden discernir bien las cosas, lo sagrado de los santos, la doctrina, y terminan, ¿qué? con una fe vana, una fe vacía, por eso la iglesia, no defiende nada, ¿qué defiende la iglesia? Como toque, como toque que vengan por aquí, los degolladores, a ver a quién vamos a llamar, que vengan a la policía, no, ¿cómo va a venir si tú la quitaste? Ay, no, pero que vengan ahora, sí, sí, esto es, esto es como lo de Noé, no es Noé, no, estaba la familia entera, el domingo por la tarde, comiendo, y ahí, estaban todos muy felices, y Noé se había echado allí ya más de 100 años, más de 100 años allí construyendo el arca, ¿quién le hacía caso? Nadie, estaban todos, todos los creyentes allí por la tarde, comiendo, conocían el Evangelio, conocían las buenas nuevas, porque la Biblia dice que no era un predicador de justicia, léalo, léalo, está escrito así, como lo estoy diciendo, conocían, conocían, sobre todo en aquel momento, antes del diluvio, se sabía mucho del Señor y de Dios, de la creación, y aquella familia 30, 40, se multiplicaban como conejos, y comiéndonos, y así, allí a lo lejos venían el arca, y diciendo, Noé tiene 7 días encerrado en esa arca, no sé qué hace ahí, no veas el calor que debe hacer ahí dentro, con todos esos animales apestosos, y viene a decirnos a nosotros, nosotros somos finos, somos de clase, tenemos glamour, sí, sí, y de repente, una gotita en la nariz, de agua, chum, me toco la nariz, pero no, porque sea mentiroso, esto para los psicólogos, bueno, eh, ay, qué perfecto, sí, 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 perfecto, y le cayó otra gotita en la nariz, y se miran unos a otros, no, se miran unos a otros, miran para arriba, qué raro, no, y siguen comiendo, otra gotita más, a los tres minutos, ya más gotas, a los cinco minutos, ya empieza, a llover, hay una lluvia muy fina, muy fina, y se quedan todos así, y se quedan todos así, van a tratar de comer, y empieza a llover más fuerte, ninguno lo pensó, todo, instintivamente, porque el ser humano, reacciona así, yo he pasado por esas situaciones, no, no, es una reacción instintiva, no se piensa, se levantaron, corriendo al arca, Noé abre, Noé abre, empieza a llover muy duro, esto que es, explícanos, me pasé 120 años, diciéndolo amigo, y no me hicieron caso, ustedes no me hicieron caso, yo no puedo abrir la puerta del arca, porque ni la abro, ni la cierro yo, es el ángel de Yahvé, que la abre y la cierra, yo no puedo con esa puerta, ahora entendemos, y la misma Biblia lo dice, no es que no supieran, no es que no conocieran, sabían, de las buenas nuevas, sabían de la justicia, sabían de las advertencias, que hizo Noé durante tanto tiempo, pero no lo habían entendido, lo entendieron, cuando tenían el agua al cuello, ya no había nada que hacer, y Noé se los recuerda, bueno, pero tú no eras el que me decías, que no querías que yo te amargar a la vida, que querías ser feliz, y qué puedo hacer yo ahora, nada, y se dieron cuenta, a correr para las montañas amigo, lo más alto, a ver si nos salvamos, y allí murió todo el mundo, niños, bebés, de todo, la ira de Dios, en contra del hombre, porque el hombre no le obedece, no quiere saber nada, la misma iglesia, si puede, quita la ley, nadie la quiere, los creyentes, que hacen los pastores, entretenerlos, con qué, con la danza de usa, las comidas de los corintios, y predicaciones, grito va, grito viene, creando falsas expectativas, porque nosotros, y porque nosotros, y nosotros haremos, no, parecen los políticos, como quien está arengando a las tropas, no, que van al frente, nosotros me entrego, si, mesías, muchos de ellos se consideran los mesías, mesías de circo, de barrio, como el guapera, el guapera de barrio, de circo, si, eso es lo que están haciendo, reposados de Sion, que no hacen teología, pregúntales, pregúntales, por eso es que no conocen a Dios, no lo conocen, porque no hacen teología, se les pregunta, pregúntale a un lobo, o a una vaca sagrada, pregúntale, tú que crees, lo que creía Calvino, yo soy calvinista, ah si, y tú otro que crees, yo lo que dice el papa, y a ver tú, me enganito, tú que crees, tú que crees, bueno lo que dijo Arminio, y tú que crees, tú el otro por allá, el que está escondido, que crees, bueno yo voy a mitad de camino, entre lo que me dijo mi papá, lo que dijo Sion y Aristóteles, Aristóteles, voy a mitad de camino, si, claro, no saben nada de la Biblia, porque no van al texto, o al texto, como explicamos en todos nuestros vídeos, pueden conocer a Dios así, no lo pueden conocer, cuando se les habla, como hemos hecho de Ananía y Zafira, de Usa, por no hablar también del rey Ezequías y Manasés, cuando se les habla de Caín, de Esaú, cómo cayeron, cómo dejaron de alcanzar, muchos de ellos, la salvación, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando se les habla de los porintios enfermos, de los que tenían tumores en la cabeza, de los que murieron, se alarman, dicen no, no, eso para nosotros, no, 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 no predique usted sobre el pecado, yo no he venido aquí para eso, yo no he venido, yo no me he convertido para eso, si eso es así, me voy con los impíos, porque los impíos son más buenos, si, si, lo dicen, si los impíos son más buenos, si, si, porque yo hago esto y no me dicen nada, ah, bueno, pues mire, váyase usted con los impíos, váyase usted con los impíos, aquí se predica la verdad, bueno, y claro, estas personas van así, van, van, y la iglesia ha dejado de tener una fe con contenido, porque todo lo van quitando, no, ¿qué es lo que vale? Ay, no, todas estas personas, todas estas religiones, desde las más, desde las, desde las más, de las más ocultas, formadas por indígenas, por indios, hasta las más altruistas, los mormones, y millonarias, religiones millonarias, de, de, de gente de clase, universitaria, yo soy universitario también, eh, y, y todo esto, bueno, eso es lo que vale, porque todos son buena gente, y, y, y lo que dice la Biblia de Jesús, que tiene que hacer separación, y, lo que se dice aquí de la doctrina, no, no, son buena gente, son amón, amón, claro, han pisoteado, pasado por sobre la sangre de todos, no hablan de los tatuajes, aprueban los tatuajes, y, y, y el, el más bueno de ellos dicen, bueno, tatuajes sí, la Biblia, no, la Biblia no se lleva tatuada en la piel, se lleva tatuada en el corazón y en la mente, no hablan, no corrigen, eh, dejan que los hombres y las mujeres vistan y se, hagan tatuajes, de cualquier manera, sabiendo que eso a Dios desagrada, eso a Dios desagrada, sí, no hablan de los vestidos, tanto del hombre como el de la mujer, la ropa ceñida de la mujer, como hablamos en otros vídeos, no, no, llega esta vaca sagrada y dice, pantalones femeninos, les explicaré la lógica de Cristo, que sí es posible tener pantalones femeninos, a ver, a ver, a ver, la lógica de, la lógica de, de los pantalones femeninos, a ver la lógica de Cristo, y entonces, ¿qué dice? Cristo, los pantalones femeninos, eso es todo, sí, sí, y dónde está la base textual y contextual, histórica vaya, y en la historia, no hay nada, como aquel que decía, esa parece de color blanco, tirando a verde, pero con profundos matices negros, y al final termina en azul, y qué has dicho, de qué color es, por fin, de ninguno, un juego semántico, amigo, un juego de palabras, con una confusión semántica, que al final no dices nada, como aquel cómico que hacía eso, de qué color es la pared, bueno, eso es negro, tirando a blanco, pero con matices rojos, y al final termina en amarillo, y de qué, y eso qué es, claro, está poseído, tiene un grado importante, de posesión demoníaca, no les hablan de la gula, no, aprueban las artes marciales, cuando en la iglesia, las artes marciales, que no el deporte, las artes marciales, era algo que, que está prohibido, por el señor, rechazado, no, pero esto es el sermón del monte, se lo tragan, el sermón del monte, lo pisotean, también pasan por encima, del sermón del monte, y al final, del sermón del monte, es donde el señor dice, dice, apartados de mí, hacedores de sin ley, sí, sí, estos hablan del yoga, de las dietas orientales, y sabes, sin hacer una discriminación importante, simplemente dicen, bueno, ustedes no crean en las filosofías, de estos personajes, personajes impíos, que niegan al señor, su deidad, se ponen ellos, en lugar del señor, no tendrías que hablar, de nada, que fuese oriental, en el púlbito, al contrario, son unos impíos, que niegan al señor, están en una iglesia evangélica, predican a Cristo, como es, no, no lo hace, ninguno de ellos, y tú, haciéndote los hermanitos, hermanitos, digan, bueno, me puedo acercar al oriente, un poquito, y acércate al fuego, que tiene rabo de paja, te vas a quemar, y cuando te preguntan, sobre el infierno, sobre las experiencias, que muchas, muchas personas, creyentes o no, han tenido, en el infierno, que yo, lo considero un fenómeno, no creo, que hayan ido realmente, no, pero es un fenómeno, que está registrado, en toda la historia, de 30 siglos, si no lo sabías, te lo digo, 30 siglos, eso está escrito, en los documentos, de todas las culturas, y en la Biblia, lo sabías, no te has enterado, conoces el tema bien, o te vas, no, no, yo soy, yo leo a Calvino, no, lee la Biblia, no estés leyendo libritos, por allí, por aquí, que sea, hasta los libros, de donde sacas, muchas cosas, que dices en el cúlpito, vas leyendo libro aquí, libro allá, libro allá, ay mira, esto me gusta, me interesa, solo voy a practicar los hermanos, amigo, haga teología, los libros, hay que leerlos, sí, después, después, no haces teología, por eso va como va, todo pecado, adulterio, de ahí no sale, el infierno, no le has quitado la realidad al infierno, diciendo, ah, marihuanero, marihuanero, has tenido que hablar con más propiedad, como un hombre de envergadura, que sabe, que es un marón de Dios, no lo eres, eres como cualquier otro hermano, ya está, tenía que haber dicho, bueno, me parece que no, pero es un fenómeno, pero de todas maneras, refleja muchas de las verdades, que del infierno, se habla, en la Biblia, y hay que tener cuidado, porque es una experiencia, un fenómeno masivo, que no es nuevo, eso está relatado, en la mitología griega, en todos los documentos, de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, incluso el evangelio, este apócrifo de Pedro, que se leía en muchas iglesias, después, no llegó a formar parte del canon, te lo digo, por si no lo sabías, pero lo que dice allí, no es una cosa muy diferente, de lo que sabemos del infierno, con certeza, por la Biblia, se le ha quitado importancia, construyendo con madera, la ignorancia, amigos, ya no descienden, no saben mirar, respuestas correctas, porque no hacen teología, bueno, nosotros creemos, que debemos dejar esto, por aquí, para las cuatro personas, que sabemos que nos ven, que es lo que nos interesa, que lo vean personas, que quieran, que amen la verdad, porque la iglesia, ha dejado de ser, maluarte de la verdad, aquello que decíamos, al principio de este mensaje, todo está diluido, como cuando, en un balde, lleno de agua, 15, 20 litros de agua, en un balde, en un tambor de agua, echas una gota, de agua, de colorante azul, azul, ese azul turquesa precioso, échalo en el balde de agua, se pierde el color, se descolorea, porque, ha perdido, el color, así ha perdido, la iglesia, la verdad, que la iglesia, debía, mantener, la doctrina, se ha descolorado, alabando a tanta gente, claro, ya lo sé, ya lo sé, aceptación total, el halago que hacen, el halago que hacen, de cada persona, nada de eso, nada de eso, el evangelio, nada, están, mandando a las ovejas, al infierno, y como, repito, enseñaba, aquel evangelista, estas ovejas, las que se vean perdidas, porque, dejen de retener, la salvación, por mala doctrina, déjenme permanecer, en la salvación, por mala doctrina, esos que, dejen de alcanzar, la salvación, por mala doctrina, si se van al infierno, solo el Señor lo sabe, y alguno de ustedes, también, vacas sagradas, se van, esas, esas ovejas, que ya no serán ovejas, serán cabritos con cuerno, pasarán la eternidad, diciéndoles, y preguntándoles, por qué, no me dijiste la verdad, por qué, no me dijiste la verdad, eso es bíblico, tampoco me lo invento, hermano, lea la Biblia, tal cual se la encuentra, Reina Valera, no se los dije antes, el texto bizantino, ese, la sexta edición, del Textus Receptus, si mal no recuerdo, es la sexta, me parece, esa, esa, el Textus Receptus, esa, ahí, ahí está contenido, la, la Biblia inspirada, la Biblia inspirada, léase, léase eso, Reina Valera, 1909, 1860, o 65, incluso, la de 1960, que es una maravilla, está resultando una maravilla, al lado de lo que están sacando, lea los versículos, por versículos, no le haga caso, a las vacas sagradas, que le dicen, que nada importa, usted va, adulte, este, este señor llega a decir, bueno, adulteraste, no pasa nada, llega a decirlo, y yo digo, ay, si yo fuese un adulto, mira, que contento, me hago miembro de esta iglesia, pero mejor será que me salve, porque como no me salve, te voy a perseguir en el infierno, y te voy a dar de palizas que no veas, y sabes que es todo esto, tiene un nombre, esto es un altruismo, humanista, filantrópico, dejaron la doctrina, dejaron de hacer teología, para seguir a reformadores, personajes históricos, alabarnos, dejan de hacer doctrina, y se han, se han secularizado, se han arrimado, se han acercado, a los valores culturales, religiosos, culturales, sociales, y han caído en un altruismo, son altruistas, humanistas, guzmanistas, filantrópicos, filantropía, si, si, eso no entra en el reino, no entra, y así, la fe, se ha convertido, en un salto al vacío, si, eso que tanto dicen, un salto al vacío, sin contenido, que crees tú, lo que creía Calvino, a mí me enseñaron, la doctrina de Calvino, dicen que soy evangélico, y tú, yo, lo que creía, Arminio, otro salto al vacío, y tú, bueno, yo, yo voy a mitad de camino, entre tres o cuatro, todavía no estoy decidido, voy por Arminio, un ratito con Agustín, después me paso, lo que me dijo mi papá, lo que eso, lo que me enseñó mi papá, eso no lo quito a él, y después, bueno, pues algún otro que hay por ahí, mi pastor, voy a mitad de camino, entre todos ellos, y la Biblia que, el texto bíblico, bueno, pero es que yo, yo, yo no sé nada, yo solo creo, yo creo en Jesús, y me porto bien, de eso nada me voy.